Le damos la bienvenida a Almaden, que junto con la ciudad eslovena de Hidria, fue declarada Patrimonio Mundial por la Convención de la UNESCO celebrada el 30 de junio de 2012. Ambos lugares son testimonio de la explotación minera y el comercio intercontinental del mercurio, que generó importantes intercambios tecnológicos y culturales entre Europa y América durante siglos. Le proponemos un recorrido por los diferentes puntos de interés turístico y patrimonial de la localidad para que pueda conocer nuestra historia. En la aplicación que tiene en sus manos, dispone usted de un mapa donde se encuentran señalizados los puntos de interés con una propuesta de recorrido desde su actual ubicación hasta ellos. Se encuentra en el exterior de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial, desde donde usted puede acceder a su conjunto histórico compuesto por las ruinas de la Real Cárcel de Forzados, el Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado y un magnífico patio dedicado a la arqueología industrial. A poca distancia se encuentra el Real Hospital Minero de San Rafael y el Museo Waldo Ferrer, para continuar con el resto de la ruta por Almaden. Esperamos que disfrute de su visita y estancia.